El día de hoy, domingo 8 de octubre, 2003, vamos a hacer un poco de tríceps, por supuesto, y vamos a hacer pierna. Ya ven que la pierna me falla, pero recuerden que mi objetivo es tener un físico de basquetbolista profesional, de esos de la NBA, y creo que ya lo tengo. Bien, nada más hay que mantenerlo. Vamos a hacer tríceps, entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, esto nada más es para grabar, porque son de a 12, 15 repeticiones con el peso que tengo. Este, y listo. Vamos a hacer pierna, nos toca pierna todos los días, espero que haga pierna. Ahora, esta barra la voy a dejar aquí para que haga constantemente estos ejercicios de pierna. Este es mi aparatito para hacer pierna. Tengo unas asas padrísimas, entonces aquí nada más, lo único que vamos a hacer es colocarla en mi barra, y vamos a hacer lo que es sentadilla. Despacito. Si hago todos los días, constantemente voy a tener unas piernas fuertes, aunque no tenga peso, porque voy a dedicar a las repeticiones, y a la ejecución correcta. Este sería el primer ejercicio. Vamos a hacer el segundo ejercicio de tríceps para esto. Necesito mi silla mortal, una silla que nunca terminaré. Nunca terminaré, mi amor. ¿Listo? Entonces vamos a bajar. Uno. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Vamos a quedarnos con seis, por lo de las grabaciones, la quitamos. Sencillito, los aparatos que tengo en casa. Y luego vamos a hacer pierna. Recuerden que esta asa la ocupé para lo que es el tríceps. Pues ahora la voy a ocupar para hacer peso muerto. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Seis. Ahora vamos a hacer un poco de tríceps. Pues, ¿con qué? Con nuestro lazo mágico. Magic. 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 Vamos aquí. Y listo. Vamos a hacer tríceps. Listo. Hacemos ahora lo que es pantorrilla. Que estarían mis tres ejercicios de... De pierna, con mis tres ejercicios de tríceps. Pero como es dominguito, me voy a dedicar a hacer un poquito de hombro, bíceps y tríceps, ¿vale? Miren que puedo hacer lo que es pierna únicamente con esta parte. O puedo hacerla con esta. Vamos a hacer los ejercicios de... Primero vamos a hacer sentadilla. Hacemos un poquito para acá. Recuerden que yo utilizo esta tablita acá. Mi padre. Sentadilla. Puedo hacer también lo que es peso muerto. Únicamente con estas asas que tienen este... Esto para que gire. Perdón. Padre, padre. Les agarramos y hacemos esto. Y podemos hacer este... Mantorrilla. Le podemos aumentar de peso. Por supuesto, le podemos aumentar de peso. Ahora lo podemos hacer con nuestras asas. Mágicas también. Estas por mí. Puro tubo. Puro acero. Acero. Peso muerto. Sí duele. Y luego, mantorrilla. Sí. Y luego, terminamos con lo que es sentadilla. ¿Cómo podemos ponerle peso? ¿Cómo podemos ponerle peso? Agarramos. Agarramos. Más discos. Le quitamos esta parte. Le colocamos otros discos. Le metemos. La agarradera. Le colocamos esto. Y le metemos más peso. ¿Cómo podemos meterle más peso? Sencillo. Sencillo. Aunque dure más este video. Les voy a mostrar que... Sí. Sí. Uso más peso. Otros quiritos. Me esfuerzo mucho. Pero como no tengo complementos. Complementos que me ayuden a fortalecer las piernas. Pues no. No. Si hay esfuerzo. No se vayan. ¿Quieren que le ponga más peso? Sí le puedo poner más peso. Vean. Esto es mágico. Vamos a colocar este. Vamos a colocar esta parte. Colocamos nuestro peso en el camión. Ahí está. Ponemos este otro. O puede ponerle más peso de acero. Sí aguanta. No tenga miedo al éxito. Entonces aquí. Tenemos ya peso de acero. Y tenemos peso de concreto. Y esto queda como... Shimukasa. Acero y concreto. ¡Juajua! 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 ¡Juaja! ¡Juajua! 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 ¡Pa!